Bueno pues estamos aquí porque se me metió en la cabeza esto de hacer un streaming, pero no tuve en cuenta que no comprobé antes si realmente podía hacerlo. Y la respuesta es no. Tiene 12 años, no intentéis hacer streaming con ordenadores de 12 años. Así que lo que he hecho ha sido coger toda esa motivación y la he llevado a hacer algo que hace mucho tiempo que quería hacer y es abrir mi canal de YouTube. Y seguramente se os viene un poco a la cabeza quién abre un canal de YouTube ahora, ¿no? Pues yo. Y ahora es cuando me he venido arriba y me he dicho ha llegado el momento de empezar a pasarlo mal delante de una cámara. Así que en parte supongo que... Gracias 2020. Muy en parte, muy, muy en parte. La cuestión es que en el streaming que tenía planteado quería hacer dos ejercicios con vosotras. El primero era de proporciones y sombras de cualquier objeto que tuvieseis cerca y el segundo era de proporciones de la cara. ¿Y qué pasa? Que todo esto me motivaba mucho más en directo porque quería ir comentándolo todo con vosotras, que me eligieseis si algo no sale, si algo os ha gustado tanto que lo vas a subir a vuestros stories para enseñar cómo os ha quedado. En directo hubiese sido mucho más divertido, ¿no? Pero la verdad es que empezar a hacer estos vídeos y la idea de abrir este canal, por fin, excede todas las expectativas que tenía para este 2020. Así que creo que me motiva muchísimo más. Pero, de todos modos, quiero hacer estos dos ejercicios porque creo que sirven muy bien para ir calentando motores y realmente qué mejor para empezar este canal que dos ejercicios que podéis ir haciendo a medida que vais viendo el vídeo, ¿no? Vale, empezamos con el primero de los ejercicios, que es de proporciones y sombras. Lo que vamos a hacer va a ser coger cualquier objeto que tengamos cerca. Yo voy a coger una taza porque creo que así me va a ser mucho más sencillo poder enseñar los diferentes puntos de vista. Vamos a tratar tres puntos concretamente que van a ser un frontal, un cenital, que es desde arriba y también uno en perspectiva, dando un poco más de juego. Lo que haremos será empezar por el punto de vista más frontal, pero la idea de todo este ejercicio es entender que toda ilustración se puede empezar de una manera mucho más sencilla de lo que pensamos y es a través de formas geométricas. Todo se puede construir a través de un cuadrado o una redonda. Vale, vamos a empezar. Lo primero que vamos a hacer va a ser la forma base del cuenco de la taza, que es este cuadrado. Entonces, vamos a empezar a bocetarlo. Vais a ver que utilizo un color rojo. Es un color de la gama de policromos de Faber Castle. Lo que tienen de especial estos colores es que tienen muchísimo pigmento, de modo que tiene muchísima saturación. Los uso mucho como base para acuarela, por ejemplo, porque así el grafito no me deja la imagen sucia cuando empiezo a aplicar agua. Y también los he usado mucho, por ejemplo, en ejercicios como hice en Ittober. Los utilicé tanto como base como para todos los detalles. Lo bueno de estos lápices también es que no tienes que apretar nada y puedes ir haciendo capa sobre capa, de modo que puedes tener un boceto y luego tener una ilustración súper detallada por encima. Entonces, vemos que desde arriba hasta la asa y desde abajo hasta la asa hay esta distancia, de modo que lo vamos a hacer aproximadamente. No tiene que ser súper detallado. Y podemos utilizar el lápiz para ver el ángulo que tiene el asa, para así ir más directos a la hora de bocetar. Ahora lo que vamos a hacer va a ser intentar conseguir estas formas más redondeadas que tiene la taza. Hemos pasado del cuadrado, ahora vamos a tener que empezar a darle forma. Hay algo que suele pasar y es que cuando vemos un objeto de modo muy frontal, esto nos hace un poco de efecto óptico, de modo que da la sensación como que, por ejemplo, la parte superior de la taza es más redondeada, como estamos viendo ahora. Sabemos perfectamente que es recta, pero vamos a ver este efecto óptico de modo que nos va a dar la sensación que esta parte superior es redondeada, igual que la parte inferior. Y es muy interesante empezar a entender estos efectos ópticos para poder conseguir el máximo realismo en todas las piezas que hagamos. También hay un truco que puedes utilizar y es usar tu lápiz como base para ver en qué momento empiezan las curvas. Puedes ver si algo es recto o en qué momento empieza a curvarse, si te da la sensación que tu ojo te puede llegar a engañar. Ahora, mientras estamos redondeando la taza, vamos a ir siguiendo un poco las líneas de la ilustración, de modo que así empezamos a tener esta forma tan definida que hemos empezado a hacer a través de sólo un cuadro y media circunferencia. Ahora vamos a empezar a sombrear. Lo que tenemos que hacer es fijarnos un poco cómo funcionan las luces en la superficie de la taza. Aquí vemos como por ejemplo tengo una luz justo encima de la cámara, por lo tanto esto hace que la parte más frontal de la taza esté muy muy iluminada, pero en cambio las partes laterales y la parte interior del asa están ensombrecidas. Esto es lo que vamos a empezar dibujando, estas partes más oscuras. Y a partir de ahí vamos a ir difundiendo la sombra alrededor de toda la taza. Un truco que puedes utilizar y te va a ir muy bien a la hora de empezar a sombrear es algo tan simple como poner el lápiz en horizontal. Esto te va a permitir poder cubrir mucha más parte del papel, pero además tener mucho más control de la presión que estás dando al lápiz, porque es muy importante que las sombras queden como un degradado, de modo que no queden como algo que quede escalonado. Así terminamos teniendo un dibujo mucho más realista y una sombra más trabajada. Vamos a tener que ir trabajando esta presión del lápiz para poder dar más presión a las partes más del borde y poder ir reduciendo esta fuerza a medida que nos acercamos al centro. Ahora lo que vamos a ir haciendo va a ser ir bordeando toda la taza para conseguir estas sombras más marcadas en los bordes. Recuerda que si tienes el lápiz en posición horizontal te va a ser mucho más sencillo controlar la presión del lápiz. Así que lo que vamos a hacer ahora va a ser llevar desde los bordes hacia el centro todas las sombras, intentando apretar mucho más en los bordes y dejando toda la parte central mucho más clara. Ahora que tenemos más o menos el cuenco de la taza terminada vamos a ir por el asa. Va a ser mucho más sencillo, lo que vamos a hacer va a ser repasar bien los bordes, para que la forma de la taza sobresalga del papel y para hacer las sombras del asa lo que vamos a hacer va a ser darle el volumen por el centro del semicírculo, digamos, para que las sombras queden por debajo del asa. Así da una sensación más tridimensional. Ahora aprovechamos para limpiar bien el dibujo antes de pasar a hacer la ilustración por encima. repasamos bien los bordes y podremos empezar a hacer este unicornio en medio de la taza. Lo que vamos a hacer va a ser hacer lo mismo que hemos hecho con la taza, empezar con formas geométricas. Aquí veis como estoy empezando con círculos y a partir de ahí voy a ir uniendo todas las formas de modo que vamos a ir sacando poco a poco el unicornio. Para la cabeza por ejemplo lo que tenemos son dos círculos y se van a unir con la parte trasera del unicornio con otro círculo más. A partir de ahí lo que vamos a ir haciendo va a ser simplemente unir líneas. Es más fácil ilustrar cuando no nos obsesionamos tanto con las líneas que estamos dibujando sino más con los espacios vacíos que quedan. Por ejemplo si te fijas más en el espacio vacío que queda entre las dos patas y la cabeza es más fácil que te quede más parecido al original. Vamos a ir repasando bien los bordes para que sí destaque más y tener los últimos detalles antes de dar este punto de vista de la taza por terminado. Ahora vamos a pasar a la parte cenital de la taza lo que vamos a estar viendo es la taza justo desde arriba de modo que solo vemos el fondo y el asa por arriba. Aquí lo que vamos a hacer va a ser dos círculos no te preocupes si los círculos no te salen del todo perfectos a mí me han salido como un churro pero más o menos nos va a servir para entender cómo funcionan las sombras. Esta parte de hacer los círculos como lo estaba haciendo desde otro punto de vista normalmente dibujo más poniendo la cabeza encima del papel me ha costado bastante más. No podía poner la cabeza porque básicamente si no se tapaba la cámara así que ha quedado un poco ahuevado pero ya nos va a servir para entender bien cómo van a funcionar las sombras. Aquí básicamente lo que vamos a hacer va a ser un poco lo mismo que hemos hecho en el frontal tratar primero una base de sombreado con el lápiz cogiendo en horizontal y luego lo que vamos a hacer va a ser diferenciar sobre todo el fondo de la taza de el resto del cuenco digamos de modo que el fondo de la taza puede tener como un sombreado mucho más parecido a un degradado que no el resto. Como estáis viendo aquí queda mucho más marcado la parte superior del fondo de la taza de modo que aquí empezamos a ver algo de tridimensionalidad y lo que vamos a hacer va a ser ir puliendo las sombras que parten de ahí. De esta manera si tenemos una parte del fondo de la taza no tan sombreada y luego ponemos sombras en la parte del cuenco nos va a dar la sensación como que la luz llega directamente al fondo y esa parte es la que queda iluminada. Es importante también que hagamos un reborde un poco de la taza porque siempre va a quedar más iluminado este reborde digamos esta parte gruesa del cuenco. Y a partir de ahí va a quedar todo más ensombrecido así que es importante que marquemos eso un poco que no nos dé miedo que dé la sensación que te queden líneas son bocetos no te preocupes. Es básicamente para que entendamos cómo funcionan las sombras y aquí por ejemplo vemos como en el asa las sombras se van a concentrar sobre todo en el punto donde toca con la taza y también en el punto donde empieza a bajar ya el asa hacia el final de la taza. Gracias por ver el video. Ahora viene la parte que es un poco más complicada porque lo que vamos a hacer es trabajar con perspectivas. Creo que lo más importante a la hora de trabajar con perspectivas es este esquema inicial que estáis viendo porque una vez tienes la fuga o una vez tienes estas bases y repito son formas geométricas todo va a ser mucho más sencillo porque a partir de ahí va a ser simplemente como si estuviésemos decorando. Así que lo que estoy haciendo aquí son dos círculos que van a representar esta parte que me queda más cerca a mí de la taza y la parte del fondo. Quiero que quede este punto de vista en el que el asa queda un poco mirando hacia mí pero aún así cuando yo miro al fondo veo un trocito de fondo de la taza. Así que a partir de ahí vamos a ir trabajando esta forma y cuando añadamos las sombras va a quedar muchísimo más realista. De hecho si queremos conseguir efectos realistas en nuestras ilustraciones será mucho más fácil que lo consigamos cuando aprendamos a tener control sobre estas perspectivas que no en objetos tan frontales como el que hemos hecho al principio. Controlar estas perspectivas va a hacer que nuestros dibujos salgan mucho más y que empecemos a perder este miedo a formas que no entendemos. Vamos a ver que realmente todo puede funcionar a partir de un círculo inicial, un círculo secundario como en este caso. Lo juntamos todo y nos puede quedar una taza como esta y da la sensación como que lo estamos viendo desde un punto de vista un poco más interesante que cualquiera de los otros dos. Ahora que ya tenemos nuestra taza vamos a aprender cómo hacer las proporciones básicas de un rostro. Vamos a empezar con las proporciones del rostro. Ahora lo que vamos a hacer va a ser algo súper básico, va a ser las proporciones más sencillas. Lo que vamos a hacer va a ser empezar con un círculo. Evidentemente no tiene que ser un círculo perfecto, de hecho solo nos va a servir de base. Es importante tener en cuenta que todas las proporciones que os cuente estarán luego dibujadas de una manera muy por encima, así que luego podéis modificarlo como queráis. Aquí vemos cómo después de hacer una circunferencia la partimos por la mitad teniendo en cuenta que vamos a hacer un retrato frontal. Lo que vamos a hacer va a ser hacer una línea por el centro a nivel horizontal, luego otra en el punto donde termina la circunferencia y otra en el punto donde termina. Luego haremos un poquito de raya de referencia a donde va a terminar el pelo que sería esta rayita pequeña. Y haremos otra línea equivalente a las mitades de la esfera, pero por debajo, de modo que tendremos tres tercios para tener nuestra cara bien proporcionada. Estos tres tercios van a corresponder a las cejas, a la nariz y a la barbilla. Haremos estos arcos para representar un poco el volumen de la cara, estos representarían un poco los pómulos. Un poco más abajo de donde equivalen las cejas van a estar los ojos, así que nos marcamos un poco esta raya. Definimos un poco dónde van a ir las orejas, solo a nivel esquemático. Si estuviese haciendo un retrato como los que hago normalmente no haría todo esto directamente, sino que creo que aún estaría por la parte de la esfera. Pero así lo vemos todo un poco a modo rápido. Para marcar los ojos normalmente intenta que el inicio del ojo esté más dentro de donde empieza la ceja, ¿vale? Porque realmente la ceja es mucho más ancha. Aquí lo estoy haciendo un poco exagerado y no está siendo totalmente proporcionado, pero es para que lo veáis bien a cámara también. Hacemos así la forma de los ojos. Lo que hago generalmente es hacer el arco superior y luego bajo el inferior para que sea todo mucho más igual en un lado del otro. Hacemos un poco las pupilas para darle un poco de humanidad y luego donde marcamos la nariz empezamos a definirla. Lo más sencillo de todo es hacer la circunferencia del centro primero y a partir de ahí montar las aletas. Y desde donde está la nariz hasta la barbilla, eso lo podemos dividir en tres partes. Y en la primera parte estará la obertura de la boca. Y en la segunda parte va a estar el hueco que tenemos entre el labio inferior y el inicio de la barbilla. Podríamos pensar que en la primera línea está el labio superior y en la segunda está el labio inferior, pero si hiciéramos eso quedaría muy desoporcionado. De modo que en la primera está la parte de obertura de la boca. Una vez tenemos esto, podemos hacer un poco de decoración, digamos. Vamos a hacerle un poco dónde va a ir el pelo, cómo va a ser este peinado, por ejemplo. Así le damos un poco de empaque a la ilustración. Por ejemplo, en este caso, pues le he hecho un flequillo. Y aprovecho para repasar un poco la parte de la mandíbula, dónde va a ir cada ángulo y repasar bien esta parte de la barbilla. A partir de aquí ya podemos ir haciendo detalles, como el iris del ojo, ir dándole un poco más de sombras, las ojeras, las pestañas, el párpado. Y así le damos un poco más de realismo a la pieza. Repasamos todo bien y empezamos a quitarnos de en medio las líneas de referencia. Y podemos empezar a hacer un sombreado básico. Generalmente los puntos de luz van a ser los párpados, un poco de triángulo de luz debajo de los ojos, la parte superior del tabique de la nariz, la parte entre medio de la nariz y la boca, y también algo también en la barbilla. Así como ejemplo básico, te puede servir para hacer un retrato sin ningún tipo de referencia. Muchas gracias por quedarte a ver todo el vídeo, espero que hayas podido hacer los ejercicios conmigo. De hecho, decidme en los comentarios qué os ha parecido y si habéis podido ir haciéndolo. Tengo muchísimas ganas de seguir subiendo vídeos y ver todo lo que hacéis. Quería terminar dando las gracias por estar aquí y por seguir dándome apoyo en este nuevo canal. Y... ¡seguid dibujando! ¡Gracias!